Mañana amanecemos con una baja probabilidad de precipitaciones. La mayor probabilidad de aguaceros será por la madrugada, cuando un frente débil atraviesa nuestra área. Una vez que pase el frente, tendremos una tarde templada con sol. Alcanzaremos los mediados 70 grados. Tendremos una leve brisa de 6 millas por hora proveniente del noreste. El frente no traerá aire fresco, por lo tanto las temperaturas subirán rápidamente. Nos despertamos en los mediados 60 grados y durante la mayor parte de la tarde estaremos en los 70. Las tormentas ocurrirán bien tempranito por la mañana, más bien a la madrugada. Luego el frente continuará empujando hacia el sur. El sábado será un día mayormente nublado. El frente se retracta y es posible que comencemos a ver alguna lluvia dispersa después de las 4 de la tarde. Las probabilidades aumentan después de las 6 de la tarde. Para el domingo se espera que sea un día con ráfagas de brisa y precipitaciones luego de la puesta del sol. El lunes continúa nublado con lluvias aisladas. En estos momentos tenemos un 20% de probabilidades lluvias. Las lluvias incrementan a la medianoche. Después de las 3 de la madrugada vuelven a disminuir. El sábado tendremos la mayor probabilidad de aguaceros con un 50%, mientras que el domingo será un 30% nada más. Tendremos un fin de semana nublado y el sábado estaremos más frescos que el domingo. Después del fin de semana continúan las lluvias y a mediados de la próxima semana se espera otro frente. Las lluvias y lloviznas del viernes por la madrugada serán muy livianas. El sábado será un poco más intensas, especialmente al norte de nuestra área. Para el domingo se muestran más generalizadas y para el lunes el frente y sus lluvias persisten. Todas estas lluvias y tormentas no hacen mucho para refrescarnos, ya que las máximas estarán por sobre el promedio mayormente. Eso podría llegar a cambiar con otro frente que se aproxima a mediados de la semana entrante. Resumiendo, el frente llega esta noche y trae algunas lloviznas aisladas. El sábado aumentan las probabilidades de lluvia con un 50%. Esta tendencia de lluvias y tormentas continúa hasta la semana próxima. Así que atención, alerta de paraguas, porque se vienen varios días de aguaceros. La buena noticia es que no afectará mucho a nuestras temperaturas. Sin embargo, eso podría llegar a cambiar la semana próxima con la llegada de un frente más fuerte que arrastra una ola de frío.